Continuamos en las cuatro esquinas y en un momento que, ya lo saben, es el favorito del equipo de producción. El instante en el que conocemos quién va a ser la persona o grupo de personas que nos van a acompañar en nuestro cierre de variedades, espectacular o musical. En este caso va a ser musical. Ella viene de ocupar los escenarios que dicen son los más complicados. Las ferias o fiestas de barriadas, pedanías de Antequera y también de otras localidades de la comarca. Ha dado que hablar positivamente después de su actuación. Ella fue una de las cabezas de cártel de la gala proeconomato social que tuvo lugar hace unos días y que tuvimos la ocasión de retransmitirles íntegramente en diferido. Damos ya las buenas tardes a nuestra artista de esta semana, a Inma Rico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por estar aquí. Y gracias a usted por haber venido y acudir a nuestra llamada porque, bueno, pues la verdad es que yo no sé si usted está de acuerdo, pero fue bastante aplaudida su actuación en la gala, que no es la última que ha tenido recientemente, pero los que somos de Antequera a lo mejor y no vivimos en ese sitio donde ha actuado, pues tuvimos la ocasión de verla ahí por primera vez. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdo tiene? Pues un recuerdo estupendo. La verdad que transcurrió todo muy bien, desde el primer compañero hasta el último. Y vamos muy orgullosa y muy orgulloso todos de haber participado en esta cosa tan especial, como es una gala en la cual pues tiene ese fin, ¿no? A Inma Rico la emplazábamos a que viniera a actuar en nuestro programa cuando vino para presentar precisamente la semana previa a la gala Proeconomato Social. Y bueno, lo prometido es de Otao Issa con nosotros y vamos a tener la ocasión de escuchar la interpretación de estos cuatro temas durante esta semana. Pero vamos a conocer un poquito cuál es la artista que nos va a acompañar. Inma Rico, que lleva, pues, como se suele decir, la copla en la sangre, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezó a notar que le gustaba esto de cantar copla? Porque es una historia bonita. Sí, pues desde muy pequeñita, desde los siete, ocho añitos nada más. Pues nada, bueno, y por no decirte de más chiquitina, porque no, vamos, fue a empezar a hablar y a decirle a mi madre que me gustaba, bueno, y ella además, aparte, pues, me veía, porque es que es verdad que cogía el micrófono cuando no tenía micrófono, lo primero que veía, por ejemplo, el peiné, como le comentaba antes a Rafael. Y bueno, y seguía todos los programas de copla, todo lo que era, cintas que mi madre me compraba, de Marifé, de Perlita de Huelva, de La Nieda Antequera, y bueno, y todas estas artistas grandes que hemos tenido y tenemos, gracias a Dios, en el mundo de la música. Porque Inmaculada Rico, nos consta que le pedía a su padre que le grabara en la antigua cinta de VHS los programas de música de copla, y escuchaba tantas veces, interpretaba la misma canción que al final se la terminaba aprendiendo, ¿no? Claro, claro, es que yo creo que era la única manera que tenía, porque tú imagínate, tan cortita edad, pues, bueno, y ya, cuando sabía escribir, pues me la, yo misma me la escribía y de escucharla y escribiéndomela, me la, además, pero rapidito, ¿eh?, que era una cosa, yo que tuviera la memoria que tengo para otras cosas como con la, con la música, es, nada, que me sale de dentro y me gusta mucho y ojalá pudiéramos todo lo que nos gusta vivir de esto, pero claro. Bueno, y luego tenemos otra anécdota curiosa en el colegio donde estudiaba Inmaculada Rico, porque, bueno, casi que llegó un momento en el cual fue, casi que era la cantaora, ¿no?, de la clase cuando tenía diez años y, ¿qué ocurrió?, ¿qué ocurrió?, porque eso también nos parece curioso. Pues, ¿qué ocurrió?, pues nada, porque como yo siempre estaba cantorreando en las clases y más de una vez, incluso, me regañaban, porque, claro, no era un lugar ni un momento para cantar, entonces, pues, yo decía, bueno, pues ahora a la media hora del recreo, todos aquellos que queráis escucharme, bueno, mis compañeras, profesores, estaban deseando, pero es que era el día siriano y yo llevaba ahí mi repertorio, igual no me daba lugar cantar una copla entera porque cantaba otra y luego al día siguiente y así. Y hasta que llegó ya el momento de que una de las monjas de allí, del colegio, pues me propuso de hacer una actuación en el fin del curso y, claro, que acepté, bueno, se lo dije a mis padres, claro está, y, bueno, claro, como me van a decir que no, si saben ellos perfectamente que era lo que yo más me gustaba y disfrutaba. Y salió todo muy bien, vamos, muy tranquila, muy bien, a pesar de la corta edad, y gustó, parece ser mucho. Un repertorio plagado de coplas, de rancheras y de colombianas, que fue precisamente lo que interpretó en esa fiesta fin de curso, y después de un periodo de años en el cual, bueno, pues estaba centrada en su familia y tal, llegó un momento en el que casualmente en una charla de madres, ¿no?, en la puerta de un colegio surgió la posibilidad de pegar el salto un poco a la fama a nivel comarcal, ¿no? Bueno, fue, pues nada, que en este caso, como te comentaba María Ángeles, la presidenta de la barriada de La Quinta, pues, sin saber ella que yo cantaba, claro está, porque uno no lleva, evidentemente, no un cartel que diga yo sé cantar, pero a raíz de un teatrillo que se hizo por aquí, por Antequera, me propuso de que mi niña saliera actuando como caperucita, y yo le dije que, claro, yo también colaboraba, pero que yo si me ofrecía cantar, pues colaboraba mejor que cantando, y me dijo que sí, que ya conocía a Isabel, la profesora de baile de Sevillana, de allí de la asociación, que por cierto estaba buscando a una persona que supiera cantar más o menos, ¿no?, copla y paso doble, y nada, pues, los conocimos, y a raíz de eso, pues, ya me presentó a la alcaldesa de Caña de Pareja, y contactamos día y hora, y allí hice la primera actuación, dijéramos, como pequeño concierto, vamos, varias coplillas y... Bueno, y ahora, después de eso, pues saltó un poco del boca a boca, que se suele decir, y la hemos visto cantar en Albaicín, la hemos visto cantar en La Lagunilla, entre otros sitios, una feria de agosto de Antequera, y bueno, la cosa no va para arriba, por la crisis quizá, pero bueno, ahí sigue, ¿no?, que van llamándole y van como lo último a ocurrir, conoce como alguien amateur un poco que está empezando, y nos consta que también ha participado en certámenes, y está preparando ahora mismo uno, ¿no? Uno para este sábado, día 10, a las 7 y media en Málaga, en La Peña La Paz, en Málaga, Costa del Sol, y junto, bueno, irán más compañeros. No te sé decir seguro, pero 10 o 12 personas iremos a cantar, junto a más días, que van más. Pues estaremos pendientes de cómo resulte, al final, esa selección en ese certamen de coplas de esta peña. Pues, Inmaulada, ¿qué es lo que nos ha preparado para esta semana? Bueno, pues yo he preparado cuatro coplillas, y bueno, y aquí estoy dispuesta para cantar a todas vosotras. Espero que os guste y nada, y aquí me tenéis, podéis contar conmigo cuando queráis. Muy bien, pues nosotros, ella con muchas ganas de cantar, y nosotros con muchas ganas de escucharla, por lo mejor que podemos hacer es emplazarles a que en unos minutitos vean la actuación en vivo, es decir, que esto no es Playbun ni nada, es decir, aquí en vivo, totalmente en directo, la voz de Inmaculada Rico, cantante revelación de la gala Proeconomato Social, que tuvo lugar hace apenas un par de semanas. El momento esperado, Inma Rico toma nuestro plato cuando usted quiera. No te debo, no te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, Si has pagado con oro, tus carnes morenas, no malvigas pa' yo que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eché en cara, que tú lo perdiste, también a tu vera. Yo todo lo perdí, bien pagado, si tú eres la bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. No te engañe, quiero a otra, me voy de tu vera, olvídame ya, si has pagado con oro, tus carnes morenas, no malvigas pa' yo que estamos en paz. No te quiero, no te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eché en cara, que tú lo perdiste, también a tu vera. Yo todo lo perdiste, bien pagada, si tú eres la bien pagada, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fuiste mujer. Y después de haber escuchado esa bien pagada tan magníficamente interpretada, nos vamos a ir. Mañana volvemos en el mismo lugar, en la misma sintonía, y a la misma hora aquí en las cuatro esquinas. ¡Que descansen! Música 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 Música